Amarte así El universo es terminado de sentir Amarte a ti, amarte a ti Entregándome al destino que elegí Y que estés en mi camino, yo en el tuyo y compartí Amarte así Así Hasta morir Hasta el fondo de mi alma Amarte así Así Hasta morir Ni la querida la canso para agradecer que hoy puedo amarte a ti Amarte así Amarte así Así Hasta cumplir en este amor Hasta llenarme el corazón Amarte así Amarte así Amarte así Amarte así Amarte así Amarte así